Muy buenas noches, son las 8 y 5 PM, una noche muy especial para mí, donde voy a compartir con todos ustedes mi primera producción discográfica titulada y hoy vivo. Quizás muchos digan, Billy Rosado va a presentar una producción cantando, esto es algo que yo a veces pues ni lo cargo, definitivamente, porque toda mi vida yo me he dedicado a acompañar toda mi vida, pues yo crecí tocando guitarra en la iglesia donde crecí, en las demás iglesias que he sido miembro y actualmente soy parte, me he dedicado a acompañar varios cantantes, especialmente dentro de la música tropical cristiana, en especial a Eliezer Espinosa y la orquesta Revelación, en la cual formé parte de esa orquesta desde el año 1988 al año 1998. Muchos me conocen en el ámbito del fotoperiodismo, donde tengo una cantidad muy grande de colegas a los cuales estimo y quiero mucho, pero en el ambiente de la música tengo de por sí demasiado de muchos amigos y hermanos a los que quiero como si fueran mis hermanos. Muchos de ellos pues me ayudaron en este proceso que originalmente lo estaba formando no para mí, sino para continuar con la orquesta Revelación. Al poner en pausa la orquesta durante dos años y medio, cuando decidí retornar a la música, pues no sabía qué hacer con un proyecto ya comenzado y muchos de los amigos que tengo, que son en su mayoría pues cantantes, me dijeron que por qué no hacía el experimento, que por qué no le ponía la luz a los temas que ya estaban en el estudio, cosa que lo tomé con cierta incredulidad porque realmente nunca me había dedicado a cantar. Empecé a buscar mi esquina, como dicen los muchachos dentro de la música, a buscar la esquina, a ver cuáles eran tus fuertes, tus debilidades y decidí pues continuar con el proyecto. Siete temas son al ritmo de la salsa y dos temas son al ritmo del pop rock, ritmo que siempre me gustó desde siempre. Yo comencé siendo un chico rockero que lo que quería era ser un lead guitarra, como le llaman, un primera guitarra y nada, pues cosas de la vida, cosas de ciertos amigos que influenciaron, pues me llevaron al mundo de la salsa cristiana, la cual fue un proceso de aprendizaje brutal para mí, donde tuve la oportunidad de incluso de grabar hasta con músicos que en la vida. Yo pensé que yo podía tocar con gente de esa talla, pero a través de la orquesta de Eliezer pude tener todas esas experiencias, viajes, administraciones en los barrios, en las calles, los caceríos, puntos de droga y el cual fue de mucho aprendizaje para mi vida y crecimiento, y crecimiento musical también. Hoy, pues voy a estar, estoy aquí muy contento para presentar un tema que fue escrito por mi amigo Eduardo Allende, un ex compañero de trabajo que tiene un talento increíble, tanto como cantante, pero con el lápiz. Y me regaló dos temas, uno titulado Quiero Saber, el que vamos a estar presentando y el cual lleva el nombre de la producción que se titula Y hoy vivo. Los demás temas, tuve la dicha, la gracia, la bendición, tantas cosas que se puede decir con esta oportunidad de grabar con tres personas muy importantes en mi vida, pero dos de ellas sumamente importantes. Uno de los temas que grabé fue junto a mi amigo Alex Morris, un excelente cantante de la música tropical, de una trayectoria increíble, y que ha cantado incluso con excelentes cantantes, tanto a nivel cristiano como a nivel secular, pero siempre manteniendo el mensaje del Señor, que es aquí lo más importante. Tuve la oportunidad de grabar con él, el tema que me falte todo, un tema que me popularizó y que escribió Zuleika Barrero, que al sol de hoy es un tema que llega a mucha gente, que sigue calando a las vidas, y este tema fue arreglado por el maestro venezolano Ronald Quiroz y la producción de Joe Sandoz, al que, Joe, gracias a ti, ¿verdad?, al Señor y a ti, pues hoy estoy presentando esta producción. Joe ha sido de gran inspiración y de gran ayuda durante estos seis años donde me he tardado en grabar este proyecto, y donde he venido creciendo de menos a más y aprendiendo a conocer mis fortalezas, mis debilidades, ¿verdad?, y el cual espero, pues, poner más en desarrollo una vez, a partir de hoy, continué con este proyecto. La otra persona es mi primo hermano. Yo tuve una hermana que se llama Verónica Rosado, pero no tuve más hermano, pero Dios me regaló un primo, que es mi hermano, que se llama Nino Amézquita, y con él tuve la oportunidad de grabar el tema, le pusimos Te doy mil gracias, pero este tema, este tema se llamó originalmente Gracias Mundo, que lo vocalizó Bobby Concepción, contra la banda de Willy Rosario, y yo sí decidí, ya con permiso, del maestro Hugo Peña, que me dio la oportunidad de que yo grabara este tema, de cambiarle, en vez de decir Gracias Mundo, pues te doy mil gracias, pero todo lo demás se quedó inédito, como fue escrita la canción, y gracias a Dios que el tema quedó muy bonito, y perpetuamos este tema para la posteridad, mi primo hermano, Nino Amézquita. El otro tema que tuve la dicha de grabar fue junto a Luisito Carrion, un tema escrito por Rafi Cruz, un excelente cantante que escribió ese tema, especialmente para Luisito Carrion y para mí. Y Luisito, de verdad que una experiencia brutal, lleno de nervios, tuve que volver a, les confieso que tuve que volver a meter la voz de nuevo, porque mi amigo Nelson Colón me dijo que lo podía hacer mejor. Nelson Colón, este, ha formado parte importante para yo poder realizar este proyecto. Me cocheó en, diría yo, como en tres o cuatro temas del disco, pero especialmente este, fui con él nuevamente al estudio y pude, verdad, hacer un mejor papel para poder estar ahí mano a mano con Luisito Carrion. El mensaje, brutal. O sea, me he preocupado porque del tema número uno, en cuestión de la salsa, al número siete, sean temas que no se desperdicien un zoneo. Que todos los zoneos, aparte de la letra, sean letras que edifiquen, que lleguen. Y si un zoneo de estos siete temas llega a una persona, se hizo el trabajo. Los otros dos temas, que es el que vamos a estar presentando hoy, que se llama Y hoy vivo, lo escribió, como bien dije, mi amigo Eduardo Allende, y lo arregló el ecuatoriano Frankie Rodríguez. Frankie ha tenido una paciencia conmigo brutal, porque mezclar un tema desde Puerto Rico, estando el hombre allá en Ecuador, es un reto grande, pero gracias a Dios a la tecnología se pudo hacer. Se hicieron dos temas allá en Ecuador. Yo quiero saber, y hoy vivo, que ambos son del maestro, del gran amigo Eduardo Allende. Así que sin más preámbulo, les presento mi video musical. Y hoy vivo. Espero que les guste. Que al Señor les bendiga. El sol se asomó por mis ventanas, y pude ver tan clara la mañana, como tu amor me hablaba de la vida, y tu presencia llenaba mi alma. En tu misericordia me has guardado, y día a día tú me has perdonado. Ahora solo vivo para honrarte, y mi canción a ti voy a brindarte. Hoy vivo para darte, mi amor, respiro para darte el honor. Aun en la prueba que me encuentre, no dejaré de darte mi amor. Hoy vivo para darte mi amor, respiro para darte el honor. Aun en la prueba que me encuentre, no dejaré de darte mi amor. En la tormenta firme velaré, confiado en que tú tienes poder. Para calmar los vientos en mi vida, pues mi alto refugio lo eres tú. De tu palabra me adueñaré, cuando dijiste ya no hay que temer. Aunque débil sea fuerte soy, y más que vencedor me siento hoy. Hoy vivo para darte mi amor, respiro para darte el honor. Aun en la prueba que me encuentre, no dejaré de darte mi amor. Hoy vivo para darte mi amor, respiro para darte el honor. Aun en la prueba que me encuentre, no dejaré de darte mi amor. Hoy vivo para darte mi amor, respiro para darte el honor. Aun en la prueba que me encuentre, no dejaré de darte mi amor. Hoy vivo para darte mi amor, respiro para darte el honor. Aun en la prueba que me encuentre, no dejaré de darte mi amor. Hoy vivo para darte mi amor, respiro para darte mi amor. Hoy vivo para darte mi amor.